En este vídeo tutorial vamos a reproducir el desarrollo de la web hecha en clase que hicimos en FrontPage bajo Windows. En este caso vamos a hacerla bajo Ubuntu Lucid 1004 y con un editor web llamado BlueGriffon. BlueGriffon es un editor HTML WisiWig, gratuito y de código abierto. Es software libre. Además está basado en Gecko, el motor de renderizado de mozilla Firefox. Es multiplataforma, funciona tanto en Windows como en Linux y en Mac OS X y además cumple con los nuevos estándares HTML y CSS. Vamos a empezar descargándolo de su web oficial y vamos a descargar la versión para Ubuntu 10.04 32 bits el instalador vamos a guardar el archivo y una vez descargado vamos a ir a descargas vamos a darle permiso de ejecución y vamos a instalarlo con el idioma español seguimos el asistente lo va a instalar dentro de nuestra carpeta de usuario y ya está terminado. Vamos a dejar que crea un icono en el escritorio y vamos a ejecutarlo bueno pues aquí tenemos BlueGriffon y listo para empezar a editar hemos preparado una estructura de carpetas dentro de lugares documentos similar a la que teníamos en Windows utilizamos en front page pero en esta ocasión fijaos que los recursos los hemos copiado dentro de la carpeta de mi web esto es porque BlueGriffon no tiene el mecanismo automático que tenía front page mediante el cual nos avisaba cuando insertábamos un elemento externo a la web y que teníamos que incrustarlo en este caso tendremos que hacerlo nosotros manualmente y siempre antes de insertar ese objeto ya sabéis que es conveniente que todos los elementos que utilicemos en la web estén dentro de la carpeta en la que estoy desarrollando la web para que en un futuro cuando esta carpeta la transfiera al servidor para publicarla todos esos elementos vayan con ella y no me dejen ningún objeto que no aparezca en la página bueno dicho esto nos vamos a la página vamos a empezar la edición vamos a guardar nos pide introducir un título para la página actual todos los documentos web que se guardan en BlueGriffon requieren que tenga el título puesto a la página así que esto sale automáticamente siempre que vamos a guardar una página si no lo hemos hecho ya vamos a llamarla superweb este título recordad que es el que aparece en el navegador arriba aceptamos y fijaos lo primero que llama la atención es que ya no son archivos HTML o HTML los que guarda BlueGriffon son XHTML vamos a guardarlo en la carpeta documentos mi web bueno ya tenemos la página guardada en formato XHTML que significa HTML extensible este formato es más estricto que el HTML por lo que tendremos que tener más cuidado con el código fuente pero facilita la portabilidad de las páginas web a otros dispositivos y además una interpretación más precisa por parte de los navegadores de todas formas también podemos guardar las páginas evitadas en formato HTML y que estas coexistan con las XHTML bueno empezamos con el mensaje de bienvenida bienvenidos a la superweb a la que vamos a aplicar formato pero no de la forma convencional vamos a hacerlo como vais a ver a través de estilos y es que los nuevos estándares de programación web se pretende separar los contenidos de la forma de presentarlos es decir del formato este formato se hace a través de una serie de especificaciones de estilos que normalmente se incluyen en la cabecera del documento o en archivos externos .css que son hojas de estilos vinculados al documento lo vamos a ver enseguida en primer lugar vamos a poner la fuente en Arial tenemos que poner un identificador para el elemento al que estamos aplicando el estilo en este caso es el título deben ser nombres normalizados sin tildes de más porque esto va a ir en el código fuente de la página aceptamos el tamaño en el caso del título vamos a ponerlo en puntos y vamos a establecer 24 puntos vamos a ponerlo centrado la alineación y colores vamos a darle el color que veníamos utilizando que era parecido a este el 000080 en hexadecimal aceptamos cerramos las propiedades de estilo y aquí tenemos el título ya con el estilo asignado si vamos al código fuente podemos observar como el estilo las especificaciones de estilo no se han intercalado con etiquetas font como hacía front page por ejemplo en windows sino que solamente se le ha dado un identificador al párrafo donde está contenido el texto y ese identificador es una referencia dentro de especificaciones de estilo que hay en la cabecera aquí lo tenemos título donde se le dan los parámetros de familia de fuente de tamaño de alineación y de color de esta forma separamos el contenido que es el texto bienvenidos a la super web del formato o el estilo que lleva bueno pues seguimos evitando y lo siguiente va a ser insertar una barra horizontal a la que vamos a darle anchura 60% de la ventana en altura vamos a darle 3 píxeles y el color el que venía utilizando en el documento que era el 000080 en hexadecimal acepto ahí tengo la barra horizontal y lo siguiente va a ser una tabla donde va a estar contenido el índice de la página principal vamos a poner 5 filas para las 5 opciones y 2 columnas una para los botones y otra para los títulos de sección que eran mi ciudad mis aficiones enlaces la nueva mapa de la web y libro de visitas vamos a insertar los gráficos que están dentro de la carpeta gráficos y era botón animado 2 vamos a decirle que nos permita un texto alternativo vacío de otra forma es obligatorio ponerlo esto es para cuando no se puede visualizar la imagen pues se muestra el texto alternativo la url es importante que sea relativa a la ubicación de la página y aceptamos vamos a modificar las propiedades del botón nuevamente accedemos a las propiedades de estilos y en este caso vamos a irnos a geométrico para darle ancho en píxeles y un identificador al gráfico en este caso va a ser botón en el que vamos a darle el ancho y el alto en píxeles manteniendo la relación de aspecto pues algo así como 22 píxeles vamos a comprobar que el tamaño es adecuado es correcto y podemos establecer otras propiedades como por ejemplo los márgenes darle un pequeño margen en píxeles a izquierda y derecha para que se separe de los elementos que tenga a su lado algo así cerramos y ahora lo que vamos a hacer es copiar el gráfico igual que hicimos en front page copiamos control c y pegamos control v y ya tenemos la tabla con los títulos de sección vamos a continuación a en propiedades de tabla a quitar la anchura 100% de esta forma se autoajusta al contenido y el tamaño de borde que como es costumbre ponemos en 0 aceptamos ahí tenemos la tabla ya autoajustada y lo que haría falta simplemente es centrarla para esto nos vamos a ir al código fuente y fijaos si echamos un vistazo podemos ver por ejemplo como existe un nuevo estilo botón que se aplica a los elementos identificados con botón aquí los tenéis y en la tabla podemos ver el atributo que hace desaparecer el borde y que vamos a quitar de aquí para llevárnoslo a una especificación de estilo con lo necesario para hacer que la tabla quede centrada vamos a poner algo así fijaos que a diferencia de los estilos anteriores ahora estamos haciendo referencia a una etiqueta html la etiqueta table a diferencia de un identificador propio que hemos elegido en los casos anteriores esto va a hacer que todas las tablas de este documento tengan este formato tamaño de borde 0 y margen izquierdo y margen derecho automático esto va a hacer que la tabla se centre repartiendo de forma automática el margen izquierdo y el margen derecho y vemos en la página de diseño que ya aparece centrada bueno lo que poníamos aquí era la dirección de correo electrónico algo así como webmaster arroba y esavila punto edu que centrábamos vamos a aplicar algo de formato también a las opciones del índice vamos a hacerlo un poco más grande a través de los estilos CSS en este caso general el tipo de letra Arial vamos a poner opciones como identificador de esos elementos y en tamaño en puntos vamos a ponerlo a 14 Vemos ya las opciones con el nuevo tamaño pero no vamos a cambiarle el color porque después vamos a enlazarlos como hipervínculos y van a tomar automáticamente el color de los enlaces podemos insertar un vídeo en la página principal siempre y cuando esté en el formato apropiado vamos a hacerlo con un vídeo de YouTube para lo cual vamos a añadir una columna a la izquierda de las existentes cuyas celdas combinaré para crear un gran espacio donde pondremos el vídeo tengo varias opciones una es utilizar como es habitual el menú tabla y decirle que inserte una columna anterior a la actual otra opción sería utilizar directamente este selector para crear una columna nueva a la izquierda de la actual como esta columna es muy estrecha vamos a darle un poco más de anchura para poder manipularla desde propiedades de tabla vámonos a la pestaña celdas seleccionamos columnas anterior y anterior hasta colocarnos en la que deseamos y vamos a darle una anchura de tanto por ciento de un 10% ahora ya podemos ver la columna podemos seleccionar sus celdas y con el derecho podemos unirlas en esta celda vamos a insertar el código del vídeo nos vamos al navegador y una vez localizado el vídeo compartir accedemos accedemos al código para insertar que fijaos es un iframe copiamos el código y vamos a utilizar con el cursor dentro de esa celda la opción insertar código html pegamos el código de youtube el iframe y aceptamos y ahí nos aparece el vídeo bueno vemos como el vídeo nos ha deformado un poquito la tabla así que vamos a reducir el ancho para recuperar el formato de nuestra tabla original que es más o menos ese y con la página prácticamente terminada falta de enlazar vamos a darle una vuelta más al tema de los estilos nos vamos al código fuente y mirad los estilos son una herramienta muy potente porque permiten no solamente separar el contenido de la forma en la que este es presentado sino que además permite unificar este formato y facilitar la aplicación del mismo los estilos permiten que dentro de la página en la que están definidos todos los elementos referenciados reciban el mismo formato con lo cual no solamente unificamos el formato que reciben los elementos sino que además simplificamos su aplicación pero podemos hacer que estos estilos se exporten de unas páginas a otras podemos extraerlos en unas páginas especiales denominadas CSS hojas de estilo encascada y hacer que estas páginas se vinculen a los documentos HTML de forma que definiendo estos estilos globalmente hacemos que todas las páginas a las que estén vinculados tomen esos estilos necesitamos por lo tanto un editor de estilos CSS aquí en la barra herramientas nos ofrecen uno pero es un complemento de pago hemos visto que BlueGriffon es un editor WCW gratuito de código abierto pero algunos de estos complementos son de pago entonces vamos a prescindir de ello y vamos a buscar un editor CSS externo o un editor externo de entre los muchos editores que permiten hacer estas funciones hay uno especialmente sencillo el Notepad más más que además es libre es de código abierto pero tiene una versión únicamente para Windows vamos a descargarlo y vamos a instalarlo sobre Wine esto nos va a permitir pues también explicar Wine de paso vamos a hacer dos cosas por lo tanto primero nos vamos a descargar la aplicación Notepad más más el instalador vamos a guardarlo y por otra parte vamos a instalar en nuestro sistema Wine de C-Synaptic vamos a buscar la aplicación a marcarla para instalar y aplicamos y aplicamos y cuando finaliza la instalación nos vamos a descargas donde tenemos el Notepad más más vamos a darle permiso de ejecución e iniciamos la instalación se inicia Wine continuamos con la instalación y vemos como funciona perfectamente de vuelta a BlueGrip Phone vamos a examinar los estilos y vamos a sacar de aquí todos aquellos que podamos aplicar en otras páginas web la idea es incluirlos dentro de una hoja de estilos en cascada un archivo css que después vincularemos a cada una de las páginas en las que queremos que estén presentes esos estilos vemos que la tabla es uno de ellos el título también lo podemos utilizar en más de una página el botón es más bien específico de esta página así que lo vamos a dejar vamos a cortar de aquí estos estilos y vamos a pegarlos dentro de una hoja de estilos en cascada que no es más que un archivo de texto que a la hora de guardarlo guardamos como hoja de estilos en cascada css vamos a guardarlo dentro de profesor documentos mi web y vamos a crear aquí una carpeta que se llame css para guardar las hojas de estilos y la vamos a llamar estilos vamos a seguir examinando el código html para ver que otros estilos podemos sacar hemos visto que botón y opciones son propios de esta página principal sin embargo mirad la línea horizontal tiene un estilo incluido en la propia etiqueta vamos a sacarlo de aquí y vamos a incluirlo dentro de la hoja de estilos con un identificador línea donde vamos a aprovechar todas las propiedades que hemos definido dentro del html la anchura la altura el color y el estilo de borde de esta forma podemos aprovechar el estilo de línea para otros documentos guardamos la hoja de estilos y ahora vamos a vincularla dentro de la cabecera normalmente se hace después de título con esta etiqueta en la que se hace referencia a la ubicación de la hoja de estilos vinculada guardamos los cambios y vamos a ver nuestra página en el navegador utilizando este botón de vista previa dentro del sistema de archivos usrbin hemos filia firefox ahí lo tenemos y recordamos la selección para los futuros enlaces aceptamos y aquí vemos nuestra web con el vídeo ya cargado en el navegador el próximo paso será hacer las páginas de las nuevas secciones enlazarlas desde la página principal y vincular en cada una de ellas la hoja de estilos CSS que hemos definido en esta página principal en el navegador en el navegador Gracias.